Florecita del campo Florecita del campo Que reinas en la pradera Con el vigor de tu encanto Ven a calmar esta pena Con el vigor de tu encanto Ven a calmar esta pena Con el vigor de tu encanto Ven a calmar esta pena Florecita permumada Yo te adoro con empeño Muchachita delicada Yo quisíbaby tu dueño Princessita permumada Yo te adoro con empeño Muchachita delicada Florecita del campo, que reinas en la llanura Con tus dos pétalos blancos, ven a curarme amargura Con tus dos pétalos blancos, ven a curarme amargura Con tus dos pétalos blancos, ven a curarme amargura Florecita del campo, que reinas en la pradera Con el fulgor de tu encanto, haces que yo más te quiera Con el fulgor de tu encanto, haces que yo más te quiera Con el vigor de tu encanto Haces que yo más te quiera Florecita perfumada Yo te daré con empeño Muchachita delicada Yo quisiera ser tu dueño Princesita perfumada Yo te daré con empeño Muchachita delicada Yo quisiera ser tu dueño Yo te daré con empeño